Y se fueron los participantes de la tercera competencia en Little Park. Retrasa a Kid is the Sun. Se ha quedado en la última ubicación. Viene por dentro Cermex a buscar la punta. Afuera se le colocan tanto el Mayo como Do It for Michael. En el cuarto lugar avanza Nola Boss. En el quinto se queda Hello Sunshine. En las últimas dos ubicaciones, el número 4, Casey and Pop. Último lo está haciendo el tordillo Kid is the Sun. 22-3. El parcial para el primer cuarto de milla. Por fuera el 8, Do It for Michael. Viene a buscar la punta y la toma. En el segundo se queda el Mayo. Para el tercero, Cermex. En el cuarto avanza Nola Boss. Cuando ingresan a la recta decisiva. Adelante el 8, Do It for Michael. En la parte de afuera viene a buscarlo Nola Boss. El número 5, Nola Boss en contra de Do It for Michael que sostiene la punta. En el tercer puesto se queda Kid is the Sun. El 8 dispara. Do It for Michael con Xavier Pérez. Para John Ruffey liquida la tercera de la tarde en Little Park. El segundo lugar corresponde al número 5, Nola Boss. El tercero es para Kid is the Sun. Cuarto, Casey and the Pop. Quinto al Mayo. Penúltimo, Hello Sunshine. Último, Cermex.